Saben ustedes que hoy es un día muy importante para la región de Puno, para la zona del Coata. El día de hoy estamos enviando un equipo de alto nivel para que podamos retomar algunos compromisos que históricamente en esta zona se han ido relegando. Estamos conscientes nosotros que este es un tema sumamente delicado y que merece realmente toda la atención del Estado. Como gobierno estamos dispuestos en este periodo a plantear una forma diferente de abordar este problema. Por muchos años se le han ofrecido cosas a esta zona, proyectos que no se han podido concretar. Tenemos toda la voluntad política de hacerlo en este momento. Estamos conscientes que una de las principales preocupaciones y seguro la más grave es cómo viven estas poblaciones alrededor de una zona contaminada. Sabemos de la preocupación que hay sobre las personas que tienen metales pesados en la sangre y que evidencian una situación de salud de mucho riesgo. Y nuestra total solidaridad y reconocimiento de que este es el problema principal. Quisiera yo haber estado en este momento con ustedes. Yo misma sé cómo son de complejas estas problemáticas y lo difícil que es tratarlas y que creo que merecen estar llevadas a cabo por las principales autoridades. Pero lamentablemente el día de hoy, dado nuestro contexto político tan delicado en el país, no he podido desplazarme. Pero le doy toda la confianza a este equipo de trabajo que se ha ido para justamente escucharlos y empezar y avanzar en los compromisos que se han asumido como estado. Gracias a la población, no solamente por la comprensión, sino por todos estos años de lucha. No debiéramos llegar a estos extremos de que la gente tenga que hacer todos estos procesos de reclamos. El Estado debió estar desde un principio con ustedes. Gracias y espero que el día de hoy sea un día muy productivo.